Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional de hoy nos lleva hasta los salmos, capítulo 10, versículo 4. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. En este corto pasaje nos deja entrever que todos hacemos planes, ¿sí? Soñamos y nos proponemos hacer resoluciones de año nuevo. Algunos decidimos hacer dieta los lunes e ir al gimnasio también en días que comienza la semana o que comienza el mes. Todo eso es muy bueno, ¿eh? Porque, claro, necesitamos mantener encendida la llama de una esperanza de que vendrán días mejores por la gracia del Señor. Pero el gran peligro está en que convirtamos toda buena iniciativa que tengamos en una manera de apartarnos precisamente de él. Y es que la independencia de Dios es una de las características principales de los incrédulos y de este tiempo en el que nos sentimos tan autosuficientes, en el que tenemos tanta información que a veces nos olvidamos de las pequeñas cosas en las que nos entretenemos tanto con tantos juguetes tecnológicos que están alrededor de nosotros, que dejamos de pensar en el pequeño detalle de que Dios le dio vida a todo y a todos. Como algunos no confían en el Salvador, lo dejan fuera de sus proyectos y de sus intentos. Es decir, no oras antes de ir a una reunión, no hablas con el Padre antes de sentarte a pensar en un proyecto, no consultas con Él antes de responder un email complicado. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, necesitamos antes que nada entregar el control de nuestros planes a quien que dirige y gobierna absolutamente todo en nuestra vida. Que Dios esté en todos tus planes y que dirija todos tus sueños es algo que es necesario, es vital, diría yo, para el buen funcionamiento de cada una de las cosas que hagamos. Así que orar y entregarle cada uno a nuestros sueños y planes y confiar en Él para que guíe nuestros pasos en la dirección correcta es una práctica totalmente saludable y evita que nos convirtamos en seres presuntuosos y egoístas en nuestras decisiones. Porque al buscar la orientación en la palabra de Dios para comprender su voluntad y para comprender sus proyectos y adaptar los tuyos a los de Él, nos termina volviendo personas mucho más organizadas, más proactivas y sobre todo más cercanas a hacer lo que el Padre nos pide, que al final es el camino correcto. Y te invito a orar por eso, mi querido hermanito, mi querida hermanita, mi amado Padre, muchas gracias porque siempre estás presente. Hoy quiero invitarte a ser parte de cada uno de mis planes y a que me dejes entrever los tuyos para unirlos y concatenarlos con los míos. Es que tengo tantos sueños, papá, que necesito de ti para lograr realizarlos conforme a tu voluntad y no a la mía. Quiero entregarte todo porque sin ti estoy seguro de que no puedo terminar nada de la manera correcta. Ayúdame, papá, a no ser presuntuoso ni a intentar esconder de ti mis motivaciones. Te lo entrego todo, Padre. Guíame y dirige mis pasos. Te oro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días.